La película comienza en China, donde conocemos a Mei, una niña con una habilidad excepcional para las matemáticas y una memoria prodigiosa para los números. Un día es secuestrada por la mafia china y llevada ante Han, un jefe mafioso que la necesita para manejar sus finanzas de forma discreta. A regañadientes, Mei acepta colaborar para proteger a su madre y es enviada a Nueva York camuflada como la hija de Chang, uno de los leales de Han. En paralelo, en Nueva Jersey, el ex policía y luchador de jaulas, Luke se ve enredado en un problema grave cuando noquea a su oponente en una pelea que debía perder, lo que provoca la ira de Emil, un mafioso ruso. La situación se vuelve trágica cuando Luke descubre que su esposa embarazada ha sido eliminada por Vasily, el hijo de Emil, en represalia. Roto y amenazado, Luke se ve forzado a huir, encontrándose sin hogar y desolado en las calles de Nueva York. Un año más tarde, Mei sigue atrapada en el submundo criminal, siendo una pieza clave para la banda en Chinatown. Chang la acompaña constantemente, mientras ella calcula mentalmente las transacciones de negocios locales que están bajo la coerción de pagar tributos a la banda. Esto la convierte en una herramienta vital en las operaciones de la mafia. Mientras tanto, Luke lleva una existencia miserable en un refugio sucio para los sin techo. Una noche, conmueve su compasión hacia un hombre descalzo y gravemente enfermo al que le ofrece sus zapatos. Trágicamente, al día siguiente, descubre que el hombre ha sido eliminado y sus zapatos robados. Las calles se muestran implacables y brutales para Luke. En otro lado de la ciudad, Mei recibe la trágica noticia del fallecimiento de su madre debido a una enfermedad prolongada, información que le proporciona una trabajadora de Chang. Al siguiente día, Han visita Nueva York por primera vez desde el secuestro de Mei y le entrega un papel con una secuencia de números para memorizar. Mei registra los números en su mente antes de que Han destruya el documento, sugiriendo su importancia. Poco después, mientras se dirigen a un nuevo lugar para otro trabajo de memorización, son emboscados por la mafia rusa encabezada por Emil, quien busca apoderarse de la valiosa información que Mei posee. En un violento enfrentamiento, los chinos son derrotados y Mei es capturada por los rusos, intensificando la peligrosidad de su situación. Después de un mal día, Luke encuentra un antiguo compañero policía que lo arrastra a un edificio abandonado, donde es brutalmente golpeado por exponer la corrupción de sus colegas años atrás. A pesar de ser maltratado, rechaza una pistola que le ofrecen para poner fin a su miseria, eligiendo seguir adelante. Por otro lado, Mei, capturada por los rusos, se enfrenta a Emil, quien exige los números secretos. Cuando Mei se resiste, la traición de una mujer que le había dicho de la muerte de su madre, una mujer supuestamente de confianza, se revela justo antes de ser eliminada por los rusos. Mei se da cuenta de que revelar los números significaría su muerte, así que opta por quedarse callada y fingir que no entiende el idioma. En un giro de eventos, el Capitán Wolf, un policía corrupto, aparece para proteger los intereses de Han, dejando que los rusos operen libremente a cambio de un soborno. Mei escapa y se encuentra en una estación de metro, donde Luke contempla si debería o no acabar con su miseria, y luego mira a una asustada Mei siendo perseguida por los rusos. Esto le dio un motivo a Luke para seguir y decide protegerla de los matones rusos que persiguen a ambos. Después de una lucha feroz y habilidosa por parte de Luke, con movimientos extremadamente ajals para ser un sin hogar, Luke rescata a Mei, pero ella huye, confundida y asustada. Luke, utilizando un radio de policía robado, descubre que Mei es buscada tanto por los policías corruptos que lo habían atacado antes, como por la mafia. Sin tiempo que perder, Luke interviene para fastidiarlos y demuestra que antes no los había atacado porque no quería, pero ahora sí estaba decidido a luchar con todo lo que había aprendido, derribándolos a todos sin esfuerzo. Después de salvarla de los policías, Mei, aún dudosa de sus intenciones, se une a Luke, huyendo de la inminente amenaza de la mafia rusa. Luke y Mei se ven envueltos en una intensa persecución en coche por Manhattan, con Luke demostrando sus habilidades al volante para despistar y finalmente derrotar a los matones rusos. Tras el altercado, Luke toma los efectos personales de los rusos y lleva a Mei a un hotel de lujo para esconderse. Mientras tanto, el Capitán Wolf descubre sorprendido que Luke, y no la mafia, ha tomado a Mei bajo su protección, desafiando las expectativas dada su reciente vida de bajo perfil. En la seguridad del hotel, Mei, empezando a confiar en Luke, comparte con él los números cruciales que había memorizado, revelando que son la combinación de una caja fuerte. Mei sugiere que había un segundo número que debía aprender antes de que los rusos intervinieran, indicando la posible existencia de una segunda caja fuerte con contenido valioso relacionado con la mafia china. Sin embargo, su relativa seguridad se ve interrumpida cuando Chang localiza a Mei a través de su teléfono y lidera un asalto al hotel. La situación se convierte en un caos, desencadenando una feroz confrontación mientras los huéspedes del hotel luchan por ponerse a salvo. En el caos de la confrontación, Luke y Mei se ven forzados a separarse. Chang logra capturar a Mei, mientras que Luke escapa por poco, decidido a rescatarla. Usando el teléfono que había sustraído anteriormente, Luke contacta a Vasily, el hijo de Emil, responsable de la muerte de su esposa, y se hace pasar por un miembro de la banda. Afirma tener en su poder los preciados números que todos buscan, y Vasily, creyendo en su historia, acuerda encontrarse con Luke en un casino para hacer el intercambio. Paralelamente, el alcalde de la ciudad convoca al Capitán Wolf para discutir el reciente aumento de violencia en la ciudad. En esta conversación, se revela la profundidad de la corrupción que permea el gobierno local. El alcalde y su socio, Alex, están implicados en actividades corruptas similares a las de Wolf. El alcalde desvela que Luke no era un simple policía, sino un agente de la CIA infiltrado en la policía después de los ataques del 11 de septiembre. Luke y Alex trabajaron juntos eliminando jefes criminales para restaurar el orden, pero Luke abandonó la fuerza después de denunciar la corrupción de Wolf, mientras Alex aprovechó la situación para ascender en la jerarquía política junto al alcalde. El Capitán Wolf repentinamente comprende que Luke, a quien había subestimado como un fracasado, es en realidad una amenaza seria y su adversario más formidable. Paralelamente, Alex, el corrupto amante del alcalde, se inquieta al saber que Luke y May están colaborando, consciente de que poseen información crucial sobre las cajas fuertes y sus combinaciones. Mientras tanto, May, que ha sido de vuelta a Han, es interrogada por este sobre si ha revelado la combinación a alguien más. May mantiene la calma y miente, alegando que fingió no entender inglés para proteger la información. En otro lugar, Chang comunica a Alex que May está de nuevo en su poder y que pueden proceder con su planeada reunión. Se revela entonces que los socios comerciales de la mafia china son el alcalde y Alex, quienes están implicados en operaciones ilícitas relacionadas con el contenido de las cajas fuertes. Luke, por su parte, ejecuta una emboscada en el casino donde captura a Vasily, planeando usarlo como moneda de cambio contra Emil. Luke llama a Emil y le exige que revele el contenido de la caja fuerte a cambio de la vida de su hijo. Emil revela que la caja fuerte de la mafia china contiene 30 millones de dólares, mientras que la caja fuerte del alcalde alberga algo de valor equivalente. El plan inicial era utilizar a May para facilitar un intercambio entre las partes, pero fue interrumpido por los rusos. Con May de nuevo en manos de los chinos, están listos para avanzar con el acuerdo, mientras Chang se dirige a encontrarse con Alex para intercambiar los códigos de las cajas fuertes. Para rescatar a May y desbaratar el peligroso trato, Luke comprende que debe apoderarse de los 30 millones de dólares guardados en una caja fuerte profundamente escondida en Chinatown, un área bajo el férreo control de la mafia china. Consciente de que necesita refuerzos para tal empresa, Luke se reúne con algunos excompañeros policías, quienes acceden a ayudarlo motivados por la recompensa monetaria. Juntos, lanzan un audaz asalto contra el escondite de la mafia, desencadenando un enfrentamiento feroz que resulta en bajas tanto de gángsteres como de policías. Al alcanzar la caja fuerte, Luke traiciona a sus aliados, incapacitándolos a todos excepto al Capitán Wolf, a quien retiene junto con Vasily. Con el dinero en mano, Luke se dirige hacia la oficina del alcalde. En el camino, Luke presiona a Alex para que revele el contenido de la otra caja fuerte. Alex, acorralado por la situación, confiesa que pertenece al alcalde y contiene un disco con información comprometedora sobre los sindicatos criminales, lo cual el alcalde planeaba vender a los chinos a cambio de los 30 millones. Con el dinero ya en su poder y Alex bajo presión, este último se ve obligado a actuar. Elimina a Chang y su séquito antes de llevar a May al punto de encuentro con Luke. Acto seguido, Luke irrumpe en la oficina del alcalde, exigiendo el disco comprometedor. Ante la resistencia inicial del alcalde, Luke logra obtener el disco y noquea al alcalde para reunirse con Alex para una confrontación final. Ahora en control total, Luke se encuentra con Alex, quien trae a May como moneda de cambio. Decidido a resolver las cosas de una vez, Luke desafía a Alex a un combate mano a mano, en lugar de hacer el intercambio planeado. Confidente, Alex acepta, pero es sorprendido y rápidamente derribado cuando May interviene y lo ataca, dando a Luke la oportunidad de eliminarlo definitivamente. Con Alex neutralizado, Luke y May ganan su libertad, poseyendo ahora tanto el dinero como el disco crítico. Para asegurar su escape, Luke soborna al Capitán Wolf con 50 mil dólares y libera a Vasily para prevenir futuras venganzas de los rusos. Para proteger a May de más amenazas, envía el dinero restante a Han, el jefe de la mafia china, a cambio de su seguridad. Como precaución final, Luke distribuye copias del disco por toda la ciudad, asegurando que, si alguien intenta perseguirlos, tendrán suficiente influencia para protegerse. Con todo resuelto, Luke y May se dirigen hacia Seattle para comenzar una nueva vida lejos del caos que han dejado atrás. Fin de la película.